Oye, pero gilipollas de mierda esto, al final se va a llevar un tiro, ¿eh? ¿Quién fue? El retrasado de la Valkyria de mierda este, tío Pero, ¿qué te dio con una bomba? No, disparando a un dron Cuidado, 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 ¿eh? ¡Di-di-ti-ti-ti-ti-ti-tú! ¡Displicar innecado, btw! ¡Qué falso, loco! ... 23 restos por ahí, ¿eh? Pucho jefe, ¿qué salió? . que es falso que es falso mira tiene cera no puede ser no puede ser entonces que paso que paso no puede ser no puede ser